Bienvenidos al XVI Congreso de Responsables de Comunicación de Colegios de Médicos de España. Una cita que reúne a los profesionales de la información que se encargan de gestionar la comunicación de los colegios de médicos del país y a buena parte de sus juntas directivas. Gracias por venir. Por delante tenemos 48 horas de aprendizaje, encuentro, debate y de formación en un aspecto fundamental para dar a conocer la realidad de la profesión médica. Sin comunicación no hay éxito, ni salud, ni compromiso, ni motivación. De ahí que sea necesario fortalecer la misma, como ya se ha visto, profesionalizando los gabinetes de comunicación de los más de medio centenar de colegios que hay repartidos por toda España. La digitalización, la irrupción de las redes sociales, la era de la imagen hacen, si cabe, más necesarios los mismos y que sus responsables de comunicación cuenten con una formación que ya no sólo habla del mundo del periodismo, sino que además mira hacia otros campos como son el diseño gráfico, el vídeo o el protocolo. De todo ello y de mucho más hablaremos estos días y lo haremos desde aquí, desde Burgos, cuna del CID, de la evolución humana y del castellano. Y nada mejor que hacerlo en este espacio, en la Casa del Cordón, obra de Juan de Colonia, que acoge hoy un hito que para nosotros es histórico, como ya hiciera en abril de 1497, cuando en este mismo lugar recibieron los reyes católicos a Cristóbal Colón de su segundo viaje a América. O también desde aquí, desde este lugar, partiera el cuerpo de Felipe I, apodado El Hermoso, tras fallecer ocho días después desde este mismo palacio. También sucedió aquí. Contarlo, contar esto también es parte de este oficio nuestro, porque lo que no se comunica, como ya sabéis, no existe. Gracias por venir. Gracias por cedernos a Cáceres este testigo. Dejaron el listón muy alto e intentaremos que estos días sean lo más prácticos y fructíferos posibles. Comenzamos, pues, y damos lugar a la inauguración oficial de este decimosexto congreso. Y quiero que nos acompañen en este escenario la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, el presidente del Consejo de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villaric, y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández de Valderrama. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos los asistentes. Buenos días, alcaldesa, y muchas gracias por acompañarnos, José Luis, autoridades, compañeros de los colegios de médicos, tanto de las juntas directivas como de los responsables de comunicación. Iniciamos hoy el 16º Congreso Rescón de responsables de comunicación que llevamos preparando durante el último año desde que finalizó el de Cáceres. La información y la comunicación en prensa tiene una gran relevancia en las diferentes tareas de la convivencia social, en política, en economía, en deportes y, por supuesto, en la sanidad. La primera preocupación del ser humano es la salud y, en torno a ella, hay un elenco de información que supera a cualquier otra inquietud. Por tanto, dentro de todo el reguero de información hay mucha de calidad, pero también hay mucho de escaso regor. Nos aproximamos, o mejor dicho, ya estamos, en un mundo con unos condicionantes vertiginosos, entre ellos la transformación digital y la inteligencia artificial. Nuestra obligación es subirnos a ese tren y no quedarnos atrás. Esta transformación digital está revolucionando también la medicina y no es fácil controlarla, pero debemos hacerlo y explicarlo. Esperamos que muchas de las deficiencias que ahora tenemos, como la hipertrofia administrativa y el exceso de burocracia, pueda paliarse con estos avances. Muchas especialidades, casi todas, van a experimentar muchos cambios con la transformación digital, algunas más que otras. Nuestra labor como médicos es formarnos para poder familiarizarnos. La de los colegios de médicos es la de ayudar a los colegiados y explicarlo a la población. Y vuestra labor, la de los responsables de comunicación, es la difusión. Avances que no deben olvidar nunca, nunca, el aspecto humanista de la relación médico-paciente. Esto es uno de los objetivos de la organización médica-colegial. Y dentro de los objetivos y del plan estratégico de la organización médica-colegial y, por tanto, de los 54 colegios provinciales, hay otro que no es tan vertiginoso, porque llevamos más de 30 años reclamándolo. Y es un pacto por la sanidad. Un pacto por la sanidad que lo llevamos reclamando más de 30 años, pero que los políticos no saben ni tienen voluntad de hacerlo. Es hora de que las diferentes organizaciones demos un paso adelante para evitar la quiebra del sistema y proteger a nuestro objetivo, el bien de los ciudadanos. Por último, haré otra referencia a otro de los objetivos estratégicos de la organización médica-colegial y es el compromiso con la huella digital. También nos corresponde y también debemos aplicarnos en ello. Así lo hemos empezado a demostrar en este Congreso con el Cero Papel. En este Congreso nos van a acompañar grandes profesionales del periodismo. Son todos primeros espadas, desde hace muchos años. Ernesto Sae de Buruaga, amigo y paisano mirandés. Siempre en la élite de la información y, últimamente, dirigiendo un medio de comunicación digital especializado en la actualidad sanitaria, como es Medicina Responsable, que en un año ha conseguido estar entre los medios sanitarios más consultados. Os recomiendo, y es otro tema que se va a tratar profundamente en este Congreso, el antes y el después de la pandemia, os recomiendo un libro que ha escrito Ernesto, que se titula, y dejamos de aplaudir, es la realidad sanitaria que vivimos durante esa época. Nos enorgullece también recibir a Marisa Barrios, comunicadora oficial durante la pandemia, a Ana Carretero, directora de comunicación de los medios de Castilla y León, Carlos Franganillo, director del Telediario 2 de Televisión Española, Álex Grijelmo, también burgalés y que fue director de la Agencia EFE y columnista del país, y, como no, a Gadea Gutiérrez, una periodista brillante de nuestra ciudad. Es la voz escrita de la sanidad burgalesa, una gran profesional que informa con rigor y con datos, y lejos del mundo del sensacionalismo. Por tanto, solo me queda agradecer a todos vuestra presencia y desearos que disfrutéis un Congreso que yo creo que es muy atractivo, tanto en lo profesional, por las mesas que se han preparado, como en el tema cultural y lúdico que ofrece Burgos, y más con el clima que también hemos preparado. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por la asistencia, gracias por la invitación, Joaquín, y gracias a Burgos por habernos recibido y por recibirnos a todos. No tenía intención de decir nada especial, creo que es un momento que es de comunicadores, que es de responsables de la comunicación, y que sí es cierto que los colegios de médicos tenemos que transmitirlos y transmitir a aquellos que son los responsables de la comunicación lo que queremos decir. Pero sí, dos palabras. Los momentos que estamos viviendo en la sanidad y los momentos que vamos a vivir en un futuro muy próximo son momentos muy difíciles, muy difíciles, y que todos tenemos que poner de nuestra parte, y muy en particular todas las organizaciones profesionales, y muy en particular los colegios de médicos. El sistema sanitario, tal cual lo entendemos, está en peligro, si no se hace una reforma y una reorganización a fondo de lo que es el sistema sanitario, lo que es el modelo de la sanidad, y muy en particular, ya que estamos en Castilla y León, y yo soy presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de Castilla y León, muy en particular en Castilla y León, que es uno de los sitios donde más dificultades hay en zonas de difícil cobertura, cerca de un millón de personas en Castilla y León están en una situación de difícil cobertura. Por lo tanto, es muy importante lo que ha dicho el presidente de Burgos con respecto a un pacto por la sanidad. Pacto por la sanidad que a nivel nacional, un acto que hemos tenido en Santander hace unos días, va a ser muy difícil, pero yo introduje un tema de los pactos no tienen por qué ser un pacto global de toda España, que tiene que ser también, pero pueden ser pactos autonómicos donde problemas como tiene esta comunidad en particular con la atención primaria, se tomen las medidas oportunas para que la sanidad no sea un arma arrojadiza entre partidos políticos, porque al final los que salen perjudicados totalmente son los ciudadanos. Por lo tanto, intentemos por todos los medios que todos nos pongamos de acuerdo, todas las organizaciones profesionales, sociales, sindicales de todo tipo, y los gobiernos correspondientes, y las otras, como decía, las organizaciones profesionales, para que lleguemos a algo en defensa del bien más preciado que tiene el ser humano, que es la salud. Y quería en la comunicación también introducir algo, que es que a los médicos se nos habla en este momento y se nos dice como profesionales, y yo creo que no debemos de quitar la palabra, que para mí es una de las palabras más bonitas que ha habido en el mundo, que es la palabra médico y que la palabra profesional, que lo diga quien lo tenga que decir, pero cuando hablemos nosotros hablemos del médico, y hablemos con todo el orgullo de ser médicos. Y hablemos, como decía también Joaquín, de lo que es el acto médico y lo que es la relación médico-paciente. Sin acto médico, relación médico-paciente, y que sea presencial, no a través de un plasma, es muy difícil que la relación y la salud, y en definitiva el bien, como decía antes, más preciado, llegue a buen fin. Por lo tanto, muchas gracias por su asistencia y a disposición de todos ustedes para lo que sea necesario. Gracias. Muy bien, pues muy buenos días, queridos Joaquín, José Luis, Lidia, que con tanto cariño has organizado este congreso, queridas autoridades, delegado territorial, congresistas, médicos que os encontráis aquí, sobre todo las personas a las que va dedicado este congreso, que sois los profesionales de la comunicación. José Luis lo decía, qué importante es usar la palabra médico, porque médico es el que cura, y qué más ansiedad tiene alguien cuando pasa por un proceso complicado en su vida, que haya alguien que le pueda ayudar, que haya alguien que le cure. Ese papel de los médicos es esencial, pero si es esencial ese, también lo es la parte de comunicación que os toca a las personas que venís a hablar de comunicación médica esta mañana y a lo largo de un par de días. En el nombre de la gran ciudad, que es mi ciudad, que es Burgos, quería agradecerles la celebración de este importante congreso para Burgos. Más de 100 personas que se van a reunir aquí un par de días y que van a poder disfrutar, además, como también comentaba Joaquín, de un excelente clima en Burgos, que no es tan habitual cuando ya termina el mes de septiembre. Se encuentran ustedes en una tierra de acogida, llena de historia, de patrimonio y de cultura. Una ciudad que es referente gastronómico internacional, que lidera el turismo en Castilla y León, y que, desde luego, podrán disfrutar en cada paseo, en cada rato, que no tengan que estar precisamente atendiendo a sus obligaciones en este Congreso de Comunicación Médica. Esta Casa del Cordón, en la que ahora mismo nos encontramos, como bien decía Lidia, es parte de esa muestra de la riqueza que ofrece Burgos. Un emblemático edificio que, al igual que la ciudad, ha sabido adaptarse a los tiempos. En esta adaptación, como decíamos, juega un papel esencial la comunicación, de la que todos ustedes dan muy buena cuenta. La información juega un papel primordial en todos los ámbitos, al igual que los canales que sirven como elemento de difusión. En los últimos años se ha vivido una auténtica revolución en este campo, por lo que todavía es más reseñable cómo los organismos profesionales, en este caso los colegios, han sabido acompasar ese proceso. Y es verdad, como antes también referenciaban en este acto inicial, que existen ciertos peligros de sobreinformación, que yo creo que muchas veces los médicos lo padecen en su consulta a través de las redes sociales cuando llega alguien a decir «he leído». Bueno, pues yo creo que son unas partes que también hay que intentar, desde la parte que les toca como congresistas y como profesionales de la comunicación, dar buena cuenta y poner en su justo sentido todo lo que uno puede encontrar en redes sociales. Puede haber auténticas intoxicaciones que son peligrosas para los ciudadanos. Y ahí está el núcleo del papel que tienen que asumir, que asumen ustedes los profesionales de la comunicación, porque deben liderar esos departamentos para que gestionen el flujo informativo rigiéndose en todo momento por los principios de veracidad, transparencia y proximidad. Solo así se logra una verdadera comunicación que permita a la sociedad estar informado, en el caso de que no se ocupa, del trabajo que se realiza desde las organizaciones colegiales médicas. El de Burgos no es un colegio ajeno a estas circunstancias y el buen hacer de su departamento de comunicación ha permitido que hoy sea realidad este congreso en nuestra ciudad. Espero que estos dos días que dura este congreso sirvan como enriquecedor foro de encuentro y de intercambio de experiencias para poder mejorar. Como alcaldesa de la ciudad les deseo que disfruten de nuestro hermoso Burgos visitando, como les digo, nuestros rincones, nuestras plazas, los monumentos históricos, algunos de ellos, tres, como han podido ver en el vídeo, patrimonio de la humanidad. Burgos es un legado de historia y una suma de culturas desde los orígenes del hombre, desde Atapuerca hasta nuestros días. Lo que nos hace realmente a todos los burgaleses sentirnos muy orgullosos y también responsables de esa herencia recibida. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra ciudad. Espero que la disfruten y sepan que seguramente cuando puedan volver con sus familias, Burgos les volverá a recoger y a recibir con los brazos abiertos. Por tanto, quería con estas palabras agradecerles nuevamente que hayan elegido Burgos como ciudad para celebrar este congreso, que obtengan unas conclusiones fructíferas para su trabajo y dar por inaugurado con esto el decimosexto congreso de responsables de comunicación del Colegio Médico de España. Muchísimas gracias y buen día. Aplausos 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 Aplausos